Mujeres grandes, mujeres añosas, mujeres de larga vida. Todos estos son términos empleados para referirse a las mujeres viejas, a las mujeres que pasan y con mucho esa franja que marcan los 60, los 65 años, en donde ya se sabe que cotizas en ligas mayores. Ese nombre, Mujeres Grandes, nos gustó para un libro que publicamos y que reunió los testimonios de 25 mujeres mexicanas que tenían tres características. Eran mayores de 70 años, seguían activas y tenían una carrera destacada en sus respectivas áreas y lo más fino, hablaron de su envejecimiento. Este último tema no fue aceptado por varias mujeres que declinaron la invitación a participar en este proyecto, pero otras dejaron su voz en Mujeres Grandes, un libro que escribí junto a otra periodista, Alicia Ibargüengoytea. Nosotras disfrutamos mucho de este trabajo, investigando sobre sus aportaciones a la historia de nuestro país, visitándolas en sus casas o en sus oficinas y escuchando cómo cada una reconocía su propia historia. Allí quedaron las voces de Doña Rosario Ibarra de Piedra, luchadora social, Silvia Pinal, actriz de reconocido prestigio internacional, Elena Poniatowska y María Luisa, la China Mendoza, escritoras. Y no nos detuvimos solo en ellas, las muy conocidas, sino que entramos al terreno de las pioneras en especialidades médicas, sexólogas, críticas teatrales, investigadoras, hasta completar 25 mujeres. Todas ellas nacieron en la primera mitad del siglo XX, cuando todavía no existía la píldora anticonceptiva, cuando no todas las mujeres tenían acceso a la educación superior, cuando en México no votaban las mujeres, o cuando la virginidad era el valor más preciado de una joven. El feminismo todavía no se había consolidado. Ellas rompieron con todo y buscaron crear su propio camino, su propia historia. Mujeres Grandes además contó con el prólogo de la destacada escritora mexicana Sara Sefcovich y las conclusiones fueron una aportación de Marcela Lagarde, maestra feminista de gran influencia en Hispanoamérica. Las mujeres grandes hablaron de la soledad, de sus proyectos, de sus motivaciones, de la vida en pareja, de los cambios necesarios para mejorar las condiciones del envejecimiento femenino. Y lo más importante, quedaron como modelos, como ejemplos de personas que se inventaban y comprometían todos los días. Si en algún momento de su vida siente que no encuentra modelos dignos y motivadores para envejecer, le propongo conocer a estas 25 opciones que encontrará en Mujeres Grandes, de Sincronía Encuentros. Mujeres Grandes